Luego de los inconvenientes registrados con los pagos de los subsidios de Colombia Mayor, el gobierno distrital aclaró con el gobierno central y los operadores del convenio la forma como se seguirá haciendo los mismos. Así lo manifestó la secretaria de Desarrollo Económico y Social, la Chiqui Santiago. Es importante aclarar que el programa Colombia Mayor es un programa del gobierno nacional y hoy lamentablemente en Barranca Bermeja se vivió que fue un tema de que las reglas de juego han venido cambiando constantemente por situación de la emergencia que se vive en el país. Desafortunadamente hubo mucha aglomeración de adultos mayores en los diferentes puntos efectos habilitados para este ejercicio. Se ha establecido entonces que con el cumplimiento de varios requisitos el beneficiario de este subsidio puede autorizar a un tercero para que haga el cobro respectivo y el adulto mayor no tenga que salir de casa. El subsidio de Colombia Mayor lo puede ir a cobrar una persona autorizada por el adulto mayor, una persona de confianza. Esa persona puede acercarse al punto efectos y debe llevar un certificado o una autorización del adulto mayor para esa persona para permitir el cobro. La funcionaria aclaró que en total el pago de este subsidio gira con una entrega inicial de 80 mil pesos y los restantes 160 mil para completar 240 mil pesos por el trimestre se irá pagando en el transcurso de las próximas semanas. Lo primero que queremos informarle es que a partir de hoy hasta el 30 de mayo se va a pagar la nómina de marzo, es decir, los adultos mayores van a poder cobrar 80 mil pesos correspondientes al mes de marzo. Y a partir del 6 de abril hasta el 30 de mayo se va a cobrar los otros 160 mil pesos correspondientes a un mes de mayo. Es decir, ellos van a recibir un total de 240 mil pesos pero en dos pagos. Se espera que a partir de la fecha no haya inconvenientes en el pago de estos subsidios como tampoco en los programas de Familias en Acción.